Quiero hacer mención que, si bien es una iniciativa del diputado Marsili, hemos intentado todos, y creo que así ha quedado plasmado, aportar lo que consideramos necesario para que se haga efectiva, para que realmente en los centros educativos de nuestra provincia se incorpore estos contenidos en lo que denominamos el proyecto educativo institucional en el PEI. Es muy importante también, señora Presidenta, lo que se ha mencionado acá en el recinto, en este caso de manera virtual, como estoy participando hoy, porque hacer hincapié en la responsabilidad que nos cabe a cada uno y cada una de los integrantes de una sociedad, en instancias excepcionales como la que estamos viviendo en el mundo, una pandemia de la que no teníamos conocimiento, bueno, quienes somos legos en los aspectos científico-médicos, y mucho menos también los integrantes de la comunidad científica mundial. Sabemos que, de a poco, a través de la experiencia y con las investigaciones que se hicieron prácticamente contra reloj, se fue conociendo aspectos de este virus, y particularmente acerca de su modo de transmisión. Entonces, así tenemos que, en una primera etapa, se hizo mucho hincapié en lo que fue la higiene de manos y la higiene y limpieza, ¿no es cierto?, sanitización de superficies, porque se consideró, a raíz, digo, de la experiencia, que los puntos de contagio estaban dados allí. Sin embargo, al avanzar en la investigación y en las comprobaciones, se pudo saber que la transmisión más contagiosa tiene que ver con la cercanía, porque emitimos, al hablar y al expirar, lo voy a decir, de una manera llana, como se viene transmitiendo, gotitas, micro gotas, que son las que efectivamente transmiten y llevan este virus de persona a persona. Entonces, en esa instancia, ya se hizo mucha hincapié, mucho foco, en el distanciamiento a dos metros y el uso de tapabocas. Y fíjese, señora presidenta, una tercera etapa pone de manifiesto investigaciones que hablan sobre que la transmisión más peligrosa está en los aerosoles, que son los que, estas micro gotas aún mucho más pequeñas, que quedan flotando en el ambiente, podríamos hacer un paralelismo con el humo de un cigarrillo, por ejemplo, en un ambiente, y que, entonces, se tiene en cuenta el uso doble de barbijos, o de tapabocas y barbijos, para lograr un aislamiento mayor en los momentos de vínculo, y sobre todo en los lugares cerrados, teniendo en cuenta el cruce de aire que debe existir en esos ámbitos. Digo esto, señora presidenta, porque si no se han impartido en su momento determinados lineamientos en las instituciones escolares, es porque se iba paso a paso acompañando precisamente estos, diría yo, estos descubrimientos, estos avances, respecto de lo que es, de la dimensión de este virus. Así es que, por esa razón, en la comisión, lo hemos tomado al proyecto como sumamente necesario, para que, como bien se dijo acá, nuestros niños y niñas y adolescentes, incorporen en la institución escolar, de una manera sistematizada, determinadas prácticas y hábitos, porque vinieron para quedarse. Esta forma de vincularnos, que a la que mal llamamos nueva normalidad, es una forma que viene para quedarse, más allá de restricciones, más o menos, pero ahora todos y todas tenemos bien en claro, y fíjense que los niños, particularmente, señora presidenta, asumen perfectamente los cuidados que deben tener cuando toman conocimiento y se les explica. Son los primeros en señalarnos a los mayores que no estamos respetando determinada norma, determinada instrucción. Así es que, quería decir esto, señora presidenta, porque, como se dijo también, las normas acompañan los cambios, las modificaciones que se van dando en la sociedad, y en este caso han sido de manera velocísima. Por otro lado, señora presidenta, me interesa también mencionar y destacar, porque ya el proyecto que se ha tratado anteriormente respecto de Ley Micaela para los ámbitos deportivos, y se ha destacado que en nuestra Cámara se lleva adelante precisamente la capacitación, información, sensibilización respecto a la perspectiva de género. Yo quisiera, señora presidenta, que todos y todas podamos repasar en algún momento los contenidos a lo que refiere la capacitación. Muchos y muchas de nosotros, legisladores y legisladoras, funcionarios y funcionarias, tanto también de la planta permanente y planta transitoria, que ya vienen y venimos realizando las capacitaciones, y particularmente, señora presidenta, tener en cuenta que hace muy poco, en el mes de abril, se ha llevado adelante una capacitación sobre lenguaje no sexista, no discriminatorio. Y también, precisamente, lo hago referencia porque todo lo que vamos trabajando, así como me referí a las formas, las nuevas formas, las nuevas modalidades de vínculos que vamos a tener y que las vamos a inculcar a nuestros niños y niñas a partir de una pandemia, también, señora presidenta, hay cambios en la sociedad de las cuales nos hacemos eco, en este caso en el cuerpo legislativo, y particularmente a partir de la decisión política de la presidencia de esta Cámara de hacer ejecutiva y llevar adelante y aplicarla efectivamente a una ley nacional que ya todos conocemos y que tiene su adhesión en la provincia, y que prácticamente no hay hoy en día, señora presidenta, organismo público, organismo estatal, organismo municipal, provincial, que no la esté pidiendo, que no la esté llevando adelante. Ah, perdón, en realidad sí, hay un poder del Estado, que es el poder judicial, que la verdad que no arranca con esta capacitación, con esta necesidad de incorporar la perspectiva de género y de enfoque de derechos humanos particularmente, siendo que es uno de los poderes que aparente sobre la calidad de vida y la vida y el tipo de vida que van a llevar adelante los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, en el conjunto de la sociedad, señora presidenta, está instalado que es necesario conocer, informarse, prepararse, formarse, para que evitemos todo tipo de discriminación, porque son el caldo de cultivo de las violencias. Entonces, creo, señora presidenta, que así como lo uno decía, la necesidad de que en los PEI, en las escuelas, en los centros educativos provinciales, se incorporen estas modalidades vinculadas a higiene y a cuidados de seguridad en la salud, también, por otro lado, tengamos en cuenta que ya en las escuelas se viene incorporando desde ESI, Educación Sexual Integral, y también debemos bregar por el cumplimiento de la misma. Le agradezco, señora presidenta, el uso de la palabra. Gracias a usted, diputada.